Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada. Tendríamos que tomar control. La ciencia lleva varios años tratando de explicar los misteriosos cambios de brillo en la estrella KIC 84-62-852, más conocida como la estrella de Tavi, en honor a su descubridora. Cuando parecía que teníamos una explicación coherente, la estrella hace otra cosa que obliga a reformular lo que sabemos sobre ella. Hasta ahora parece claro que los extraños cambios de brillo en esta estrella, no se deben a ninguna megaestructura alienígena del estilo de una esfera de Dyson, que alguna civilización esté construyendo a su alrededor. La propia descubridora de la estrella, Tabeta Voyagian, y sus colegas de la Universidad de Louisiana, han desmentido esta extravagante hipótesis a comienzos de este año, tras analizar los cambios en la luminosidad en diferentes longitudes de onda. Las variaciones en la estrella responden a un patrón translúcido, y eso solo encaja con nubes de polvo, no con objetos opacos, como los que caracterizarían una estructura artificial. El problema es que el pasado 16 de marzo, la estrella volvió a hacer travesuras. Su brillo descendió de forma abrupta, el mayor cambio registrado en ella, desde 2013. Apenas unos días después, el 22 de marzo, la luz retornó a la normalidad. El equipo de astrónomos liderado por Voyagian, ha seguido de cerca todo el proceso, y lo está documentando desde su blog. El problema es que este súbito cambio en la luminosidad, no encaja bien con la hipótesis de la nube de polvo, y tampoco con la idea de un cinturón de asteroides orbitando a su alrededor. Cabe la posibilidad de que lo que quiera que oscurece la estrella, sea un pequeño grupo de objetos que han colisionado entre ellos, o incluso un planeta con anillos, pero los datos, hasta hoy, no avalan completamente ninguna de las dos hipótesis. La última teoría sobre la estrella, es que lo que oscurece su brillo, es uno o varios cometas, que han colisionado entre sí formando un objeto múltiple. La variación del ángulo en la cola de polvo y gases del cometa, explica los cambios leves en el brillo, y los objetos más grandes, explican los cambios abruptos. Sea como fuere, lo mejor de la estrella de Tavi, es que se sigue resistiendo a los esfuerzos de los astrónomos por explicarla.